Bridgeport Maya Revolution Yo te traigo mi música Para que la puedas gozar Se va a chancar al mundo entero Yo te traigo mi música Para que la puedas gozar Se va a chancar al mundo entero Traigo mi música Que tiene sabor Mis sentimientos De corazón Yo te traigo mi música Para que la puedas gozar Se va a chancar al mundo entero Yo te traigo mi música Para que la puedas gozar Se va a chancar al mundo entero Se la dedico al mundo entero Al timbalero, al bombocero Oye como suenan Entra en calor Suena la ruta Música, música, para el mundo entero Música, música, para el mundo entero Música, música, para el mundo entero Música latina de mucho sabor Para el mundo entero Para el mundo entero Ay que yo le canto a mi gente Del corazón Para el mundo entero A que no cante el mundo entero Para el mundo entero Ya mi mensaje llegó hasta el pueblo Para el mundo entero Música latina de mucho sabor Para el mundo entero Para el mundo entero Música, música, para el mundo entero Música latina de mucho sabor Para el mundo entero Ay, nama, nama, ay, nama, nama, ay, nama, nama, que bonito Para el mundo entero Yo le canto a mi lindón, puesto rico Para el mundo entero A mi gibarito, a él yo me dedico Para el mundo entero Y ahora yo quiero en ti el mamá Para el mundo entero Para el mundo entero Para el mundo entero Para el mundo entero Música, música Para el mundo entero Música para todos los soneros Para el mundo entero Y todos los romperos Para gocer mamá Para el mundo entero A ti yo le traigo pa' que pueda gocer Para el mundo entero Para el mundo entero Para el vivarero Para el mundo entero Música, música, música Y vuelve Para el mundo entero Música, música, música Flavillo me logró 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 Para el mundo entero Música, amor y dinero Para el mundo entero Hoy en el rumbero, en el mundo entero Oye, si esto sigue aquí, aquí me quedo Para el mundo entero Ole y lola y el Ibarito canta así Para el mundo entero Para ti y para mí, te digo mamá buena Para el mundo entero Y dice ¡Evolution! ¡Gracias!